La bodega de la mañana, repleta de buena información y la mejor música. Por noventa y tres punto uno, amor, bachata y más. Good morning, buenos días, buenos días, mi bodeguero favorito. Gracias por elegirnos tempranito en la mañana, seis y veinticinco. Recuerda que en esta hora te vas a llevar las entradas para disfrutar del concierto de nuestro novio Chayanne. Tú pendiente cuando Alfredo diga la canción clave, mi amor, en este momento es que tú te lo vas a llevar. Así es, aquí cortesía de la bodega de la mañana, te quedé exclusivo, pendiente aquí en la mitad y tres punto uno, amor. Bueno, en la bodega de la mañana la pregunta es sencilla. ¿A usted le gustaría que Estados Unidos tuviera una mujer presidente por primera vez, aunque sea por un mes? Esto fue lo que sugirió un asesor de Kamala Harris. Él se llama Jamal Simons, exdirector de comunicaciones de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, porque ella sigue siendo la vicepresidenta nuestra. Ahora, él sugirió que Joe Biden podría renunciar temporalmente para permitir que Harris se convierta en la primera mujer en ocupar la presidencia de los Estados Unidos, aunque sea por un mes, porque ustedes saben que ya en enero Donald Trump tomaría la presidencia. Ahora bien, cumplirle el sueño, terminarle el término a este señor, al viejo, y entonces ella puede ser históricamente la primera mujer. La primera mujer, y cumplirle el sueño a todas las feministas de Estados Unidos de que, wow, una mujer llegó a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece que están un poco tarde. Si ellos querían hacer eso, que eso es algo que se podía haber hecho, ¿verdad? Claro, claro. Porque la ley te lo permite. Sí. Si lo iban a hacer, eso lo debieron haber hecho hace como dos años atrás. ¿Dos años? Hace como dos años atrás. Sí, pero hace dos años no estaba tan deteriorado. Estaba deteriorado desde que empezó la campaña. Y déjame decirte, él siempre dijo desde que empezó, él dijo que iba a ser un presidente de transición, que él no se iba a quedar allí y bla, 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 que ya tú sabes que él iba, que él se había tirado porque lo que quería era ganarle a Trump. Pero en realidad, él era un presidente de transición. Lo que pasa es que él cambió la historia durante su presidencia y se quiso quedar. Y eso fue, yo creo que el primer error garrafal que hizo esta gente fue permitirle, o tú sabes, o el mismo Biden decir que se iba a tirar a otro término. Este señor no podía tener otro término más. No, claro que no, claro que no. Yo siempre lo dije que él no debió de lanzarse como como candidato. Ahora bien, es cierto lo que Alfredo dice, que hay dos maneras de destituir a un presidente de los Estados Unidos, que uno es por un impeachment y llevarlo a juicio porque cometió un delito, etcétera, como le le hicieron aquella vez a Donald Trump. También a Bush, si no mal recuerdo, intentaron hacerle un impeachment. No, no me acuerdo a Clinton, a Clinton, a Clinton, perdón, a Clinton. Y la otra manera es que físicamente no está en condiciones para correr la presidencia. Pero, come on. Esa es la enmienda número veinticinco, creo que es. La veinticinco dice que si físicamente no está disponible, pues ahí viene una destitución y viene un proceso. Ahora, si nos agarramos de él, de su salud mental y física, ya él no puede estar en la presidencia. No, el señor. Para mí yo doy el voto de que lo saquen mañana mismo. Yo no sé si viste el video de este fin de semana. Sí, en la playa, en la playa. Me dio mucha pena. El señor estaba cayendo. Me dio mucha pena. Yo estuviera pensando ahora mismo en mi abuela cuando estaba en condición así de que uno no debería ni siquiera ya de reírse en eso. El señor es un señor mayor. Ahora bien, para darle el gusto a que Kamala Harris sea la primera presidenta, simple por esa razón, no. Exacto. No me parece justo. No me parece justo porque el pueblo votó y dijo que no la quiere. Entonces, ¿obligado la quieren poner por un mes? No. Ya. Yo estaba viendo a este señor, a Jamal Simmons, ayer. Él estaba en CNN hablando sobre eso. En realidad, él sabe que eso no va para ningún lado. No, claro que no. Él hace la sugerencia porque, tú sabes, supuestamente dice que la gente quiere eso, pero en realidad eso no va para ningún lado. Eso no va a pasar. Amiguito, ¿cómo la gente va a querer eso si el pueblo votó para que ya no llegara a la presidencia? No, pero que le den la oportunidad, que se la den. No, la oportunidad no se la va. ¿Sabes quién es que le den? Yo estoy de acuerdo con la oportunidad. La oportunidad hay que dársela a una mujer que de verdad gane las elecciones. It's too late. Las elecciones hay que dar a esa posición. Pero ella ganó las elecciones del término que ella está ahora. Ella está como vicepresidente y que se quede como vicepresidenta. Ok, pero ella ganó las elecciones. Sí, sí, sí. Eso no va. Como vicepresidenta, lo ganó como vicepresidenta. Porque ella ganó hace cuatro años. Oye, lo ganó como vicepresidenta, no como presidente. Ese título lo merece una que quiera la responsabilidad real. No vas a tener la presidencia. Yo no te daría mi voto, para eso jamás. Es que no hay voto aquí. Bueno, eso lo... Ningún tipo de... Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Yo asumo que yo estuviera en el congreso y que mi voto estuviera ahí. Yo no se lo diera. ¿Por qué? Porque simplemente eres la vicepresidenta. That's it. Yo se lo doy. Yo se lo doy. Además, un mes. ¿Qué tú vas a celebrar por la estrella de Navidad? En un mes no pasa nada. Por eso, es muy tarde. La historia realmente no te quiso posicionar como presidenta. Ya asúmelo, respétalo y la gente que deje de estar forzando. Vamos a abrir las líneas para ver qué piensa nuestra gente sobre esto. 212-320-9393. Por ahí está flotando esa idea de que Biden renuncie, ¿verdad? O que se le imponga la enmienda número 25 para que Kamala sea presidenta por un mes. Que la deje de ahí cuatro semanas. Le termine como... Lo tuyo ya burla, ¿oíste? Le termine como que el rule a este señor. Ay, por favor. A mí me parece una locura, pero bueno, ¿qué piensa usted? 212-320-9393. Llámanos ahora, queremos saber tu opinión. Aquí en la bodega de la mañana, 93.1 Amor. 93.1 Amor. Levantate informado. Escuchando la bodega de la mañana por 93.1 Amor. Junior, buen día, Junior. Junior, ¿qué tal? ¿Cuál es tu opinión? Hola, Junior, mi amor. Buenos días. Buenos días, buenos días. Cuéntate todo. Buenos días a todos. Buenos días. Alfredo, antes de nada, ganó Jennifer en Puerto Rico. Entonces, ya que no. Sí. Ay, 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 ay. Yo nunca dije que Jennifer y Bernal. Mira, lo dudaste, Alfredito. No, en realidad yo no opiné nada de las elecciones de Puerto Rico porque yo no sé nada de las elecciones de ella. Yo quiero que tú sepas que Alfredito ni en el chat nos respondió a nosotros. Jamás, jamás. En el triunfo. Nada. Yo no tengo nada que ver, nada que ver con la política en Puerto Rico, yo no tengo nada que ver, yo no voto allí. Ay, pero es puertorriqueño. Te lo digo, te lo digo de corazón. Si yo supiera más, yo hubiese hecho también mi texto. Cuando usted discutiendo que él sabe de su país, ya tenemos el audio, me lo graban. De Jennifer y esa revolución allí, yo no sé nada. Ay, María. Junior, ¿qué tú crees de Camala? Y que por un mes de presidenta. Por cuatro semanas, ¿qué tú piensas? No, 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 quedan dos meses y algo para entregar el poder, pero no lo recomiendo porque ella perdió, la población no la quise. Exacto. Entonces, es mejor que Biden termine su mandato y ya donar Trump en siempre. Exactamente. Esa es mi opinión. Además, yo ella, de verdad, después de esa votación masiva en mi contra, yo no me atrevería a tomar esa posición. Sería como una... Por dignidad, no lo tomaría. No sé, por dignidad, exacto. Sí, que es el pueblo no me quiso. Exacto, es como que un bajón de categoría. Sí, eso hasta peinada. Dice, por pena, por pena. Ya está, ya. Yudelka, buen día. Se estará riendo. Yudelka, ¿qué tal? ¿Cuál es tu opinión? Buenos días, querido. Buenos días, fiera. Cuente. Fiera, mira, fiera. No se pongan creativos. Ustedes están igualitos que papi. Dice, yo voy a votar por Camara porque yo tengo tres hijas. Tú me preguntaste, papi. No. No se pongan creativos. Ningún, ningún. En dos meses ya lo que va a hacer, va a ser prender el arbolito y perdonar el pavo. No se pongan creativos. Perdonar el pavo. Y si a mí me ponen de presidenta. Te voy a olvidar ahora del pavo. Si a mí me ponen de presidenta. Vamos a suponer que la ponen de presidenta. Y que no, 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 que tú tienes que tomar la posición. Emma, yo mando a, le digo, no, vamos a comernos el pavo. No lo perdono nada. Porque ya yo tuviera molesta ahí en la posición. ¿Verdad? Para hacer algo radical, ¿verdad? Gracias, yo vuelvo. Ay, Dios, qué fuerte. Vamos con Tomás. Tomás, buenos días. Hola, buenos días, Tomás. Adelante. ¿Cómo están? Bien, mi amor. Ustedes hace, yo escucho amor desde hace mucho tiempo. Qué bueno. Y me gusta la misora. Ay, qué bello, gracias. Yo soy ecuatoriano. Ajá. Y yo estoy con los boricuas. Cuando este caballero, porque ustedes saben lo que digo caballero. Ajá. Ofendió a los puertorriqueños, no debía él tomar el voto. No debían darle los puertorriqueños el voto. Ninguno de los hispanos debían darle el voto. Sí, pero ahora mismo no estamos hablando de Trump. Pregúntenme, mi querida. Ahora mismo no estamos hablando de Trump, mi amor. Ahora mismo la pregunta es, ¿usted aceptaría Cámara por un mes en la presidencia? Fíjese, yo voté por ella. Ok. No lo niego. Ok. Voté por ella porque la propuesta de él y la propuesta de ella me gustó muchísimo. Ajá. No sé qué decirle. Ok. Ah, pues entonces llamo para decir que no sabe qué decir. Bueno, pues nada. ¿Qué pasa, Tomás? Hay que poner ese mentor, seguirse poniendo mentor, porque el que perdió, perdió. Imagínense. Exacto. Saúl, buen día, Saúl. Saúl, ¿qué tal? Hola, Saúl. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, mi amorzote. ¿Tú quieres Cámara por lo menos de estos últimos dos meses? Porque es verdad, son como dos meses. Mira, Aile, déjame decirte algo. No se sabe que tenga ella debajo de la manga con el pique que ella tiene porque perdió. No se puede poner como presidente. No se puede poner como presidente. Mira, una mujer, una mujer, tú estás traicionada. No, y que en esos dos meses le tocan dos periodos. El que entendió, entendió. Exacto. Estás escuchando La Bodega de la Mañana por 93.1 Amor.